Todo listo. Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable. Acá en el último lugar Kenny Bell y al centro de la cancha Magic Kingdom sale a tomar la delantera. Movido Antonello, por fuera viene Tiroteo Tercero. En el cuarto lugar se recupera Kenny Bell, ya está corriendo a medio cuerpo los punteros. Por fuera viene apareciendo Penny Lane. Enseguida Candy Pride en el último lugar Ático. Van a doblar la curva de los 700 metros. Apareció en la punta Kenny Bell a medio cuerpo Magic Kingdom. En el tercer lugar Penny Lane corre a cuatro cuerpos. A cuatro y medio pasando Ático. Enseguida Tiroteo por fuera Candy Pride en el último lugar Antonello. Van a girar la curva de los 400 metros finales. Por dentro Kenny Bell al centro Magic Kingdom. En el tercer lugar aparece Ático. Son los últimos 300 metros. Kenny Bell ataca por fuera Ático. Al centro corre Magic Kingdom. Son los últimos 200 metros. Por fuera con fuerza Ático. En el segundo lugar Kenny Bell. Tercero Magic Kingdom. Faltan 100 metros. Ático cuerpo y medio. Dos cuerpos. Segundo Kenny Bell por dentro. Ático cuerpo y medio. Primero el 7 metros. Primero el 7 metros. Ático. El segundo lugar para Kenny Bell. Luego Candy Pride. Magic Kingdom. Un tiroteo Antonello. Última Penny Lane. Y así llegaron.